Yo no quiero fama, me la estoy ganando Me la estoy ganando, me la estoy ganando Me la estoy ganando Controlando el ambiente, del pacífico al oriente Sangre corre por mis venas Y se siente caliente como un ambiente de nebula Ocho por la tráfuga, ocho por la tráfuga Ocho por la tráfuga Allí en mí en abundancia Por el roce mi fragancia Dos pesitos, una bamba y se lo tome el ansia Yo velo por la mía, pendiente por la avería Pa' que no me caiga encima Bote de agua fría No me echo oro al pecho, pero estoy satisfecho A lo he hecho pecho Y sigo derecho Yo ni capela La revolución de hip hop en español Negro, el africano Yo no quiero fama Yo no quiero fama Yo no quiero fama Yo también Me la estoy ganando Yo no quiero fama Sonido de negrata Que te meto en roundbacker Cucarachos como ustedes Yo lo voy, roundbacker La nueva vlog de hip hop en español Son insectos Habla mierda con los codos Date quieto Que nadie mere lo que quiero Sigo luchando por el fucking dinero La gente sabe que nos estamos jugando No soy CPV, tampoco soy Frank D Soy un buscar life que me encuentro en la esquina pra pichando Negociando Yo tengo un cuerpo flaco, pero yo no soy capo Hablas de mi gente, más de fuerte te lo capo Payaso Olvida ya tu flow Viejo El reembolúo de hip hop en español Más famoso Que la puta superball Nigga Oye En España hace falta gente indiferente Estamos cansados Siempre suenan los mismos En los que activan los conciertos Siempre están los mismos Algunos ya tienen un flow bastante viejo Pero no se dan cuenta Que nosotros somos como la TDT Hay que adaptarse Antenízate La nueva revolución de hip hop en español Negoci África está presente en España Después de los ojos dibujan mi silueta Levantan pelotas contra esta raqueta Calla, chupa tu paleta Ellos pa' cool, va para chacleta Ayer en vídeo beta, hoy plasma completa Onda vital, de bola, drago, zeta Inyecta, va directo a tu gaveta Te joro y reza, todo lo que sepas Viva la pepa, costero huepa Clásico polvorón de la estepa Ese odio, mételo por donde quepa Así quedó terreno, mi flow trepa Fijo que esta noche la cama empapas Me pego a los euros como una bomba lapa Mi capa se pierde en tu mapa Trapa, papa, quedaron tus zapas Y lo estoy ganando, voy Barrio Bajeros Yo busqué vida Ya no son 24-7 48-14, voy